Hola, muy buenas noches Antonio, nos encontramos en Campillo, donde hoy procesiona la Hermandad del Cristo de la Veracruz y María Santísima de los Dolores. Esta procesión tiene como punto álgido el encuentro de ambos tronos, los cuales estarán bajo una lluvia de pétalos de claveles al son de una marcha real. Podemos ver ahora ese desfile de nazarenos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos con Andrés Artacho, el secretario de la Hermandad. Él nos va a contar cómo va el recorrido de esta procesión. Bueno, ¿qué puedes contarnos? Bueno, con el recorrido, la verdad que ya estamos en punto medio de la procesión. Vamos a empezar a entrar en estas calles. El cortejo va bastante bien. Vamos muy compactos, vamos muy bien. La Virgen y el Cristo están andando bien los dos y ahora mismo no tenemos ningún problema, por suerte. Bueno, en este desfile, además de la banda que vais todos vestidos con la misma indumentaria, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Pues tenemos la sesión de conciliarios que están repartidos llevando enseres, tenemos la agrupación musical de la Veracruz que va justo detrás del Cristo y después tenemos a la banda de música Amantes de la Música, que va detrás de la música. También la sesión de mantillas, de almásticas, en fin, un poco de todo. ¿Y en los tronos este año ha podido encontrarse algún tipo de cambio o novedad? Sí, este año el trono, el esorno floral, el trono de Santísimo Cristo, vuelve al manto de claveles rojos, como antiguamente. En principio esas son las novedades. También la sesión del Cristo ha vuelto a las velas verdes, por ser, pertenecer a la congregación de la Veracruz, nos corresponde el color verde y la tenemos en verde este año. Y el recorrido en general, ¿cómo ha ido? Bien, todavía ya te digo, estamos empezando por la mitad, nos queda un buen rato todavía al encierro, pero la verdad que muy bien y el sermón de encuentro que se ha hecho allá abajo, espectacular. ¿A qué hora termináis? Estamos previstos que nos encerremos de dos y media a tres. Pues mucha suerte en lo que queda en el recorrido. Muchas gracias. En estos momentos estamos viendo el Santo Cristo de la Veracruz, que procede a entrar a la calle Vallejos. Esta imagen de Crucificado es una obra de Antonio Torres Rada, de 1940. La Veracruz, que procede a entrar a la calle Vallejos. La Veracruz, que procede a entrar a la calle Vallejos. La Veracruz, que procede a entrar a la calle Vallejos. ¡Gracias! 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 Las de las mujeres vestidas de mantilla, como podemos ver, ataviadas completamente de color negro. Estamos, concretamente, en la calle Real. ¡Gracias! Y ahí podemos ver a la Virgen María Santísima de los Dolores. ¡Gracias! 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 Viva! Viva, hijo! Manca la abuela, va! ¿Quiere conocer a Cristo? ¿Quiere cerramos las peles? ¿Que estamos aquí? Mira, es una cabrón Y yo, puta, no hay niños A veces salimos Después, en el... ¿La cabrón? ¿La cabrón? ¿Cómo era cuando viene la cabrón? ¿De qué? No, es que si yo no... No, ya... ¿Te ha gustado? Me ha encantado Yo me compro la de... 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 Y vemos cómo se acerca... María Santísima de los Dolores Una bella estampa Vemos ese frontal con esa candelería Trono plateado En él destaca la media luna de plata del siglo XVIII Dos mantos El primero del siglo XX Y el segundo bordado por Benjamín Pérez Pérez En 1989 Cuatro coronas Destacando una de plata revestida en oro Con una talla de barfil representando a la Sagrada Familia La imagen de la Virgen Tiene un alto contenido devocional Vemos ese precioso manto Bordado Bordado En hilo de oro Al igual que el palio Que llevan Los mismos tonos a fuego El momento álgido de este recorrido Se producirá Con el trono del Cristo Cuando se reencontrará con el de su madre Será levantado Al acudir El de la Virgen Que aparecerá bajo una lluvia de claveles Mientras suena la marcha real Y desde aquí Desde Campillo Con esta bonita estampa Despedimos la conexión